Creadores y artesanos del Valle del Mezquital y de otras partes de México desarrollaron sobre el pavimento del Centro Histórico de Ixmiquilpan por más de 10 horas alfombras artesanales con figuras nativas, grecas, indígenas y dibujos del arte sacro para demostrar su fe y devoción al General de Generales el Señor de Jalpan en su magna procesión solemne celebrada la tarde noche de este 7 de septiembre. Al caer la noche y el resonar de las campanas escuchaba en el ex convento de San Miguel Arcángel pues el repique anunciaba la salida de la imagen del Señor de Jalpan a visitar todas y cada una de las comunidades del municipio. Salió en magna procesión para ser venerado con júbilo y fe por feligreses y creyentes de esta imagen bendita. Araceli Beltrán Contreras, presidenta municipal del corazón del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan Hidalgo, saludó a la comunidad en el proceso de creación del arte efímero para después caminar en peregrinación. En esta ocasión fueron más de 7 kilómetros los que recorrieron los feligreses locales y foráneos con destino a la iglesia de Santiago Apóstol en la comunidad del NIT, acontecimiento que conmemora el 253 aniversario de la llegada del Señor de Jalpan al corazón del Valle del Mezquital, una velada que concluyó con esperanza y agradecimiento por todas las bendiciones y dones recibidos. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día